¡Suscríbete! Esperen, 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 que no escucho nada No escucho mucho, así que déjenme Le subo yo también un poquito Como por aquí estará bien Ahí está, ahora sí, pues espero que Se escuche bien, es que yo no escucho Creo que ni siquiera tiene audio el juego ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, sí, tiene audio! Yo soy el que le bajó Soy el que Se pasó y le bajó mucho Esperen, ahora déjenle subo por acá ¡Oh, rayos, qué tanto desastre que tengo que estar Haciendo por aquí! Me salió ese de repente No sé en dónde está Voy a ver si me lo puedo quebrar De cualquier forma, acá hay uno Ahí está, genial Uy, pensé que ese era de los malos, no es de los míos Ok, pues ahí está, mi equipo ganando Yo acabo de entrar, acabo de entrar a la partida O sea, no es de que ya estaba jugando, no, acabo de entrar Y dije, voy a empezar a grabar aquí Y pues estuvo genial, estuvo genial, me gusta Por cierto, he comprado esta arma Para los que conozcan el juego, pues Puedes comprar armas y algo así, ganando partidas Vean, ahí hay un franco, creo Ahí está, genial, qué buen tiro Ahí está, vamos a ver por acá Y a continuar ¡Oh! No, me llegó ¡Otra vez tú! Creo que es el mismo, ¿no? Y pues nada, que está bastante genial Está gratis en la Play Store Solo que es versión de prueba Todavía no está oficialmente Están versiones de prueba Uy, ahí hay uno Aquí mataron a uno Se quebraron a uno de los de mi equipo Espero que no sea alguien que esté por aquí Pero por ahí hay uno ¡Uf! Aquí hay mucho camper En este En este ¡Ahí, ahí está! ¡Ah! En este mapa Hay mucho camper Se ponen en los edificios de ahí arriba ¡Uf! ¡Rayos! No lo veo Me voy de aquí Me voy de aquí Porque esta zona es bastante vulnerable Para estar como si nada Así que pues me voy de aquí Creo que a mí me apareció el uno Y pues nada Que es un juego que Les digo que he estado jugando un rato ya Y me gusta No lo había traído Porque primero quería aprender a jugar Más o menos No soy un pro ni nada Pero no me vaya un poco mal No me va tan mal Me va mal Pero no tan mal Vámonos de aquí Vamos a ver si puedo encontrar a alguien por acá Y pues sí Les digo que está bastante genial Ahora los que digan Es copia de no sé qué juego No, no hagan eso Ustedes juéguenlo Si les gusta, jueguen Si no les gusta, pues no lo jueguen Ya está Si es divertido ya está Si no les gusta, por cierto Que lo traiga al canal Pues tampoco como que me insulten O lo voten negativamente O algo Simplemente ignórenlo No lo vean Yo no estoy obligando a nadie que lo vea Y nada Que a mí me gusta Si les gusta Pues descarguenlo Si no lo conocían Y apenas lo están viendo Pues descarguenselo Porque es un juego bueno Es un juego bueno No es malo Tiene gráficos buenos también Yo se los he bajado un poco Porque no me agrada Uy, tengo Algo aquí Ahí viene Ahí está Genial Me gusta mucho la dinámica del juego Casi Oh rayos Casi Me gusta mucho la dinámica del juego Es unos controles también bastante buenos Como que muy variados O sea, tener que estar apuntando Corriendo Brincas Te agachas Etcétera Es un juego bueno Le falta todavía muchas cosas Pero lo poco que lleva Es bastante bueno Y tampoco es de que pese demasiado Vean Creo que ahí hay uno No, esa imaginación mía Es un arma Oh rayos Oh rayos 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 Y sí Les digo que está bastante genial el juego No Ay sí Morí No debí de haber saltado Fue sin querer Fue sin querer No importa Estoy apareciendo aquí nada más Hay ya veces que aparezco en otras zonas Pero ahora solo aparezco aquí Aquí, aquí, aquí Una y otra vez Y no me gusta Porque les digo que esta zona es vulnerable Esta, esta Porque se ponen desde ahí arriba Desde ahí o desde acá Y te empiezan a disparar Entonces pues es triste Y tampoco pesa mucho en la Play Store Me lo han estado recomendando Yo no lo conocía Hasta que me lo recomendaron Le dije vamos a ver qué tal Y les digo es versión de prueba Hay veces en que no se puede descargar Y hay veces que sí O sea que hay que estarse dando vueltas en la Play Store Porque yo un tiempo me lo recomendaron Y no lo subía No lo subía porque no lo podía instalar Decía que ya se habían terminado Los espacios O algo así Algo así No recuerdo muy bien Como decía ya O sea ya tiene como Dos semanas Y no se podía instalar Hasta nuevas versiones de prueba O algo así Uy ahí hay uno Me va a dar Porque tiene Franco Ok Debo tener cuidado Ahí va Ahí va Ah No trató de hacer Y les digo que había como que versiones de prueba Ahí Oh se me fue Ahí está otro Ah Llegó uno Por atrás Y les digo que estaban versiones de prueba Y no te dejaban instalar Y ahorita es versión de prueba Y no a todos los va a dejar instalar Tampoco sé para qué dispositivo sea compatible Pero nada Que vayanse a dar una vuelta Yo dejaré el link en la descripción del video Si no les sirve No se quejen conmigo O sea no me echen la culpa a mi Porque a veces dejo links Que a varios No les funciona la versión O el juego Y creen que soy yo ¿No? El que les deja El que les deja links falsos Pero no Yo por eso les voy a dejar el link Directo de la Play Store Si no les funciona Pues quizás por su versión de Android O O por su país Porque ahí ya ven que a veces hay juegos Ya ven que a veces hay juegos Que no te dejan por Por la situación geográfica En la que te encuentras El lugar geográfico Donde te encuentras O sea en tu país ¿Por qué motivo? No lo sé ¿Restricciones quizá? ¿Por contenido? No tengo idea Porque hagan eso a veces Los de la Play Store Pero pasa Aquí están apareciendo varios Voy a ver que puedo encontrar Por acá Del equipo enemigo Espero que no me salga uno Por la espalda También lo Lo que pasa A veces es de que te aparecen En el mismo lugar Los Los enemigos Es como que Si estás ahí Pues ya te molaste Si estás Ahí hay algo que me alumbra Ahí hay uno Ahí hay uno Genial Vámonos de aquí Van a estar apareciendo Y no me gusta Estar tampoco En el spawn De ellos Porque es como que Muy de camper Una Y dos Si sales vivo Pues les digo Como que es muy de camper Y dos Es difícil que salgas vivo Porque te salen varios 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 Y ya está Vámonos acá A ver que hay por acá Les digo La partida estaba empezada O sea apenas empecé a grabar Así me metí a la partida Me metí Y empecé a grabar Tal cual No es de que yo ya Estaba jugando No Así que Están haciendo un buen equipo Están haciendo un buen trabajo Los de mi equipo Y eso es bastante genial Les digo La modalidad de juego También es genial Etcétera No sé Estoy diciendo todo eso Porque me encantó el juego Me lo han estado recomendado Un montón de veces Y varios también me han dicho No, no lo subas Porque es un juego asqueroso O algo así Y yo digo Pues vamos a ver si es cierto O sea vamos a dar Mi propio criterio Vamos para eso A descargarlo Jugarlo Y ver que tal Me parece a mi Y ahora si les digo Cada quien Haga su propio criterio Dependiendo lo que Le parece el juego Descárguenlo Juéguenlo Y si les gusta Pues Perfecto Me da gusto Que conozcan un juego Increíble Que les guste Gracias a mi Si no les gusta Pues no Ignórenlo O sea no lo jueguen No lo instalen Etcétera Nadie los está obligando Es una opinión Simplemente Vamos a ver Por allá Hay varios allá arriba Creo Sé como subir por allá Vamos a ver Mucho campero Aquí en esta zona En esta zona Mucho mucho Campero También me gusta jugar En modo de todos contra todos Te dan más puntos Y por lo tanto Más dinero Y eso es bastante Genial Bastante cool Porque con el dinero Te puedes comprar armas Ay cierto Se me olvida Y te puedes comprar Bastante armas Por ejemplo Yo me compré esta No recuerdo Cuál es el nombre De esta Simplemente me la compré Porque quería un arma Diferente Aquí Sabía que iba a estar aquí Vean Aquí están los campers O sea se ponen arriba Y apenas ven que subes Y te matan Así Tampoco me gusta subir Mucho por ahí Porque me pasa eso A veces me pasa Y pues vámonos de aquí Y les digo De que Sentí un disparo Allá arriba También hay A veces Mi equipo perdió Mi equipo Perdió ¿En serio? ¿No éramos los azules Los que íbamos ganando? ¿En serio? ¿Qué onda? Ok Pues nada Voy a jugar un poco Del otro Porque las partidas Eso sí Son extensas Se Se Basan a A minutos Varios minutos A como 20 15 minutos Las partidas Creo 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 Porque a veces Que Pues no matan mucho Y a veces hay que llegar Como que a un límite Creo La verdad es que no me he puesto Así como que A ver el número De cuánto tiempo Es de que Se tarda Pero Pues vaya que sí Hay ocasiones En las que tarda Lo suyo Vean Aquí tengo diferentes armas Esta es la primera Con la que empiezan Esa es mi equipación Y esta es otra equipación También me compré Ya la segunda pistola Te dan una pistola Que ya no tengo ahorita Yo me compré la segunda Con el dinero Que he estado juntando Y también Pues me compré Esta Que está bastante genial Así sin silenciador También tengo el silenciador Y otro tipo de miras Pero me gustó mucho Esta mira Y sin silenciador Como que tiene más daño Eso creo O eso siento Al menos yo No lo sé Si sea cierto Pero al menos Así es como yo Lo siento Mi equipo No sé Es algo que todavía Tengo mucho en duda Cuando juego En la modalidad De equipos Es de que No sé si soy El de la izquierda O el de la derecha Por ejemplo Yo pensé que era el azul Yo pensé que era el azul Y resulta que no Resulta que perdimos Entonces creo que Que el equipo contrario Es el rojo Pero anteriormente Era el azul Y nos ganaron Y supuestamente Y van perdiendo Y van perdiendo Y o sea Es algo que no entiendo Y me confunde todavía Ahorita un poco Vámonos un poco Por acá Porque ahí hay unos Aquí creo que hay uno Ahí Ah Son bastante elevados De ese equipo Vean Nivel Ahí Mi equipo 31 18 10 Y 1 Los del equipo Contrario 51 33 24 Y 39 Yo soy un nivel Bajo todavía Soy creo que ¿Cuánto? Nivel 10 Yo apenas soy nivel 10 Que triste Y las armas Si tienen mucho que ver Aquí A veces A veces Porque hay armas Muy potentes Por ejemplo A veces Me encuentro con jugadores Que tienen Escopeta Y esas ¿Cómo? Te hacen daño Esas casi que te matan Las escopetas Ahí hay uno Ahí hay uno Vámonos de aquí Ahí hay uno Ahí Vámonos Vámonos Genial Está del otro lado El del equipo enemigo Tengo una habilidad Que hace que no se escuchen Mis pisadas Y eso es genial Pero nada Que aún así Me ven en el radar También tenía antes Otra habilidad Que no se vieran mis Nos están haciendo añicos Son niveles altos Saben jugar Aquí sí también Tiene mucho que ver La habilidad de juego Y vaya que los de nivel alto Saben jugar bastante bien Algunos Pero sí Casi la mayoría De los que me he encontrado Con nivel alto Te ganan Te ganan Te ganan Y te quiebran A ver vamos a ver Por ahí no veo a nadie No veo a nadie Vamos a agarrar esta arma Vean Esta tiene hasta camuflaje Y toda la cosa Eso es bastante genial Por aquí hay uno Que está campeando Ya no Se acaba de quebrar El de mi equipo Y eso es genial Ahí se le estaban disparando Creo Hay uno aquí No sé si del lado derecho O del lado izquierdo Ahí Ahí está Genial Vean cuánto daño tiene esto Quítate de ahí Se puso a estornar Y creo que venía uno Del equipo enemigo Creo No lo sé A ver por allá Allá ya no viene nadie Yo me voy a quitar de aquí Porque quedarse en una zona No es bonito Uy Ahí Ahí está Genial Ahora sí ¿Quién manda? Dime Ah Ustedes Sí ya Perdón No es cierto Vamos a ver Aquí está Por aquí Y les digo Si les funciona el juego Pues genial Le está en versión de prueba O sea que tiene fallos Tampoco es de que digan Es que está muy mal Tiene fallos Porque es versión de prueba Aún Ah Algo que todavía me falla Es de que a veces presiono Y vamos a agarrar esta Para probarla No lo sé Me gustaría probar muchas armas Ahí aventaron algo Ay Rayos Hice un movimiento sin querer Con la sensibilidad Uy Se quebraron a esos Vean cuántas granadas Por cierto aquí No hay tantas granadas Como Ahí está Como en Mortal Kombat 5 Allí sí que hay puro granadas Aquí no Aquí no te hacen como que Tanto daño a las granadas Te las avientan Pero tienes tiempo de escapar A unos de aquí Y ya con esto No estoy comparando juegos Simplemente estoy dando Mi opinión De los tipos de jugadores Con los que te encuentras En cada juego No en el juego Sino los jugadores Que te encuentras En cada juego Por ejemplo Allá lo más normal Lo más común Que te puedes encontrar Son granaderos Y aquí solo camperos Que es lo más molesto Que hay Rayos Tengo el cuchillote ahí Grande Porque A veces creo que es fácil Dar así como que el cuchillo Pero a veces siento que estorba Asistencia Perfecto Nos están dando Una rastriz A esos niveles altos Pero no tantos O sea Somos niveles bajos Pero a pesar de eso Les estamos dando batalla A los chavitos estos Aquí hay uno del lado izquierdo Ya no Se lo quebraron Vamos a ver si por aquí hay uno No Aquí creo que sí Aquí es techo Así que nadie puede venir por acá Vámonos de aquí Uy Se están quebrando Vamos a tirar una granada Por ahí Ahí está Genial ¿A dónde ibas? Vamos a avanzar con cuidado También no es irse como que A la batalla de una vez Sino ir avanzando poco a poco Es algo que me falla a mí todavía En el combate Rayos Interesantes Interesantes los niveles Es que vean Y siguen entrando Y todos son niveles altos Y los de mi equipo Seguimos siendo niveles bajos Hasta esos niveles 30 Que entraron Vamos a ver por acá Qué hay No conozco mucho Todos los mapas Vean ahí vi algo ¿Ustedes igual? Yo vi algo verde A ver Quizás como Una mira Algo así De alguien que estaba ahí Creo que es probable Que sea una mira De alguien Así que vamos a ver Qué tal me va por acá Por aquí debe de haber alguien Allá va Allá va No O sea lo gasté Y lo avisé De que yo estoy aquí Debo de tener cuidado Ahí está Por acá Aquí está Ahí está Oh genial No Me vinieron los del otro dos Oh rayos Estos dos son buenos Son buenos Van en equipo Y saben hacer equipo Ven Yo voy a ir con él Vamos a hacer equipo Tú Vamos Ven Hay que hacer equipo Vamos a hacer equipo Ok Genial Así que pues espero A ver A ver qué tal me va Esperen Esperen Ya quedó Ya quedó Genial Genial Vámonos por aquí Y Aquí hay uno Ahí está Genial Uy son dos Genial La famas Esa es la que yo tengo La famas Es genial esta arma Me gusta mucho Aparte es la que le sigue De la que te dan Al No Sigue la acá Creo Y nada Que tengo la fama Si me gusta mucho Pero sin silenciador Antes la tenía con silenciador Pero No me gustaba tanto No Como que yo creía Que no tenía daño Creo que quizás tiene daño Pero no tanto Como yo quisiera Así que mejor Le quité el El silenciador Y la siento Con más potencia Aparte que se escucha Más pro cuando dispara uno Ahí Ahí está Vean Soy un buenazo El radar Esta habilidad es genial No sé si todos la tienen Pero puedes ir activando Oh sí Sí, sí, sí Sí, todos la tienen ¿Qué hice? 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 ¡Ah! No sé en dónde me metí Salí vivo No sé cómo ¡Ah! Lo tuve cerca Ahí sí Cerca Oh rayos Estoy haciendo un buen Trabajo Eh Sí No estoy tan mal Bueno la verdad es que sí estoy un poquito mal Pero no tanto Tampoco es de que juegue mucho Les se los he dicho No juego tanto Tampoco tanto 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 Así que digas Uy Sers Qué viciado No Casi no Vámonos por aquí También es que a veces no juego tan bien Y me ha pasado en Mortal Kombat 5 Que me dicen que soy noob Etcétera 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 Pero es que es porque también ya no he jugado tanto O sea es que Muchos dicen Eres un no Porque no tienes armadura No tienes Todas las armaduras completas No tienes Todas las habilidades No tienes Y digo Pero oye Es que tú te la pasas ahí pegado Todo el día Jugando Crees que yo paso también lo mismo ahí Todo el día pegado No También tengo otras cosas que hacer Y hago otras cosas Si Y vamos Que la mayoría de los que me dicen eso son personas que no tienen que hacer Y yo si tengo cosas que hacer Así que En mis ratos libres Pues les digo Yo hago esto por diversión Me gusta jugar Y pues me gusta también que conozcan algunos juegos Así que digo Perfecto Tengo Y puedo hacerlo Lo haré No me gusta disparar así Me gusta disparar más con la mira Como que hay más precisión Y yo siento como si hubiera más daño Aunque no tiene mucho que ver Uy Aunque no tiene como que mucho que ver eso creo Pero yo lo siento diferente cada vez que ataco con mira O disparo y apunto y así Aparte me va bien Me va muy fluido Y está increíble Es por los gráficos en parte De que tiene unos gráficos Pues no tan altos Y son lo suficientemente buenos Este me acuchilla Ahí está Asistencia Gracias equipo Me ganaron Vamos a ver Nos van a ganar esos chavitos ¿Por qué? Pues porque ya son 96 Creo que cuando llegan a las 100 ya ganan O cuando llega a un límite de tiempo ya ganan Y pues nada Que en esta ocasión así pasó Vamos a proteger al Ghost ¿Record se llama? Este juego es increíble No es Reddome Reddome Ese juego es increíble La verdad A mi me encanta ese juego El de Ghost Recon Yo lo tenía y lo jugaba mucho con mi hermano Lo jugaba mucho con mi hermano Demasiado En modo multijugador Y con mi primo igual Y es genial Ese juego Ghost Recon Ahorita que digo Oh genial Hasta le extrañé ¿Saben? Tengo ganas de jugarlo ahorita mismo En el Xbox La consola La normal La primera ¿Qué es eso? La primera La consola La negrita Con Con una X verde Esa Ahí lo jugaba Ghost Recon 1 Que es el de México Por cierto Estuvo divertido En el mapa de México Bueno Estás en México Ahí está En su cabeza Vámonos para acá Ese Ese me gustó mucho Y el segundo No se diga Me gustó aún más Porque el tipo de juego Era como que más Diferente Y era cool Son un montón Todos aquí se juntan Los del equipo enemigo Se juntan un montón Y son bastante buenos Todos tienen armas muy buenas Y vaya que casi es impasable Esa Esa Muralla Lo que sea De De enemigos Aquí Oh Casi ¿Saben? Casi Salud 65 La mitad Uf Estuvo cerca Ahorita si puede Y se me da la oportunidad Si se me da la oportunidad Voy a agarrar sus armas Porque tienen armas muy buenas ellos Y también está bien Como que agarrarlas Cuando ustedes tienen un arma mala O un arma con la que Pues ustedes lo vean necesario Aquí va a venir uno Ahí No Ahí debe de venir uno Se lo quebraron a ese Y no se como Aquí están todos Aquí están todos Aquí están todos Los del equipo enemigo Oh Ese camper Ya Parenles asunto Vámonos de aquí No son tan campers Si son campers Pero no tanto como otros Verán Este sí Ese sí es un camperillo Este completito Se queda ahí Deja de estar de camper Te lo voy a quebrar Voy a quebrármelo Porque ya me cayó mal Aquí hay varios Del equipo enemigo Uf Vamos a tirar esto por ahí A ver qué puedo hacer Eh Vámonos para acá Oh No Me aturé Oh Esto no se movía No Nos dejaron ciegos Qué mal plan Vámonos para acá A ver ahí Ese de mi equipo Vamos a intentar ayudarlo un poco Tampoco como que es meterse tanto al asunto Simplemente es medio ayudar Medio Oh Me he quebrado Genial Ahí está Ahí está Ahí está Ok Vamos a ver No hay nadie protegiéndonos por la espalda Y ahí viene uno Ahí viene uno Ojalá que esos de mi equipo puedan Ahí viene uno Se lo quebró ese Vaya genial Acá ya no hay nadie Uy casi me dejan ciego Ah Cerca Algo genial que hay aquí Es de que no hay como que armaduras O cosas así que te protejan mucho Entonces Ahora sí que las habilidades Y el arma que tengas Te van a ayudar mucho en el juego No es tanto de que Uh No tienes armadura Pues ya te molaste Ya no ganaste Aquí no Aquí todos tienen el mismo daño Mismo salud Bueno no el mismo daño Sino que La probabilidad del daño De que tienen todos Ahí Wow Genial Uh Épico No ni tanto La otra sí estuvo épica Cuando me quebré a tres Pero en esta no En esta solo fueron a A uno Y el de mi equipo Se quebró al otro No Granada Esa sí que me matan De una Ahí Ah Esa es una franco Yo quiero esa Esa me gusta mucho Me gusta Me gusta mucho esa Porque con un disparo Los matas a todos Y es genial Le estamos dando batalla Somos menos Somos de niveles más bajos Ya se metieron más altos Apenas Pero somos niveles bajos Y nos está yendo bien Uy 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 Aquí hay el de al lado izquierdo El del equipo enemigo Vamos Vamos Poco a poco Tampoco tan rápido Ahí está Ok Ahí está Vamos Poco a poco Poco a poco Tampoco hay que ir No hay que precipitarse Ahí está Genial Aquí están viniendo Del equipo enemigo Uy Esto me espantó Me gustaría agarrar El arma esa del franco Pero Me dejaron Ciego Y los tenía justo enfrente Rayos Esto está interesante Muy bueno Muy bueno Muy bueno Vamos a agarrar esta Nada más porque quiero A ver Por ahí Vean Ah Estuviste cerca chavito Te dejé en 18 de salud Vámonos acá A ver ¿En dónde estoy? Uf Estoy completamente Norteado Ahí está Venganza Tóngala Vámonos de aquí Por acá no hay nadie No Vamos a ver si alguien viene por acá No Vámonos de aquí No me gusta estar en esta zona Ahí se están quebrando Estos de mi equipo No Ahí No Ah Sí bueno Si me lo alcancé a quebrar Eso es genial Pero llegó ese otro Si no hubiese llegado ese Hubiera estado perfecto Uy Esto me espantó Pensé que era el equipo enemigo Aquí va a pasar uno Vamos a ver Genial 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 Me gusta Me gusta este juego Es bastante interesante Las partidas duran mucho Cuánto granadas hay aquí A ver No Hay uno escondido en el árbol Creo que sí Ese era invisible No lo vi Supuestamente lo tenía ahí enfrente Como cae el ajo Algo así quizá Vamos a tirar también nosotros Por ahí Ay La chatoró El equipo De mi equipo Vamos a ver a este A protegerlo un poquito Ahí hay uno Ah Ahí hay uno Escondido Y no lo veía Bueno Pues eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos En la siguiente partida Siguiente lo que sea Me atoré No sé por qué me atoré De repente No me puedo mover Como que Detecta de repente Eso es mío Eso es culpa mía No es del juego algo así Sino que yo presiono Donde no Luego presiono afuera De la tablet Y eso es feo Bueno afuera de la tablet Afuera de la pantalla O sea en el marco de plástico De la tablet Vamos a tirar Granadas por ahí Ahí está Genial Vamos a cargar Y a ver que puedo hacer Ahora sí Bueno Plakes Pues espero que les haya gustado El juego Este nuevo Déjenme saber Si quieren que siga Atrayendo más partidas Este juego me gusta demasiado 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 Lo he jugado bastante Eso no significa Que voy a dejar de jugar Modern Combat 5 Este juego también me encanta Los juegos de guerra De disparos Y así los shooters Me gustan mucho Me gustan mucho Así que Eso ha sido todo por hoy Hasta luego Y bye Pero tú ¿Quién te crees? Me hizo Con su desacos No ¿Quién te crees? No 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 No